Nos trasladamos al altiplano, allí dos trabajadores del gobierno regional se declaran en huelga de hambre al no ser repuestos en sus puestos de trabajo, pese a existir una orden judicial a su favor. Todo el año hemos estado acá y no podemos aguantar. Ya el gobierno del doctor Fuentes ya se va y seguimos nosotros acá y no puede ser, señores. Dos trabajadores despedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori y que desde el año pasado tienen una orden judicial de reposición de la más alta instancia del poder judicial, hasta el momento no son admitidos en el gobierno regional. Estamos más de un año, tenemos un acta de reincorporación de parte del juzgado mixto de acá de Puno, tenemos una sentencia judicial de la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del Perú, sin embargo hasta estos momentos el gobierno regional no nos asigna funciones. ¿Cuál es el pretexto, cuál es el argumento, por qué no los reincorpora? Hay ciertas autoridades, no vamos a decir todas, que se sienten en este momento que son indolentes. No quieren cumplir orden del gerente general para que haga la respectiva reincorporación, diferentes acciones administrativas que ya deberían ejecutar, pero hasta el momento no realizan. Y así estamos, más de un año en esta situación. ¿Cuáles son esos funcionarios indolentes? Específicamente la gerente de planificación, que en estos momentos no da curso. El gremio de los trabajadores del gobierno regional de Puno respalda esta medida de protesta y exige a la autoridad y funcionarios regionales a cumplir con la orden judicial, a fin de evitar que estos padres de familia pongan en riesgo su vida y salud. Nosotros somos un sindicato realmente que reivindica solamente todos los derechos de los trabajadores y en este caso no solamente nos solidarizamos, sino que somos partícipes directos para que una resolución que ha dado el poder judicial en calidad de consentido tiene que ejecutarse. Dos años que tienen una sentencia judicial y que lamentablemente hasta la fecha estos compañeros no han podido ser reincorporados. Las razones son múltiples. Primeramente, no había, digamos, una norma legal que permita modificar los lineamientos de racionalización en cuanto a reingreso de personal, pero felizmente, digamos, que en mayo de este año ya se ha dado el decreto urgente 038, y por la cual nosotros hemos exigido desde el comienzo, desde la adhesión de esta norma legal, para que el señor gerente pueda proceder justamente a disponer la reincorporación de todos los compañeros trabajadores. Cosa que ya lo ha hecho, mediante, digamos, dos memorandos, lamentablemente son, digamos, los funcionarios intermedios los que no agilizan justamente y no gestionan todo lo necesario, las funciones técnicas administrativas que permitan la reincorporación efectiva de estos dos compañeros trabajadores.